Hola, buenas noches. Seguimos informando a través de la pantalla de Canal 8. Lamentable accidente doméstico. Una nenita de tan solo 4 años perdió la vida al ser aplastada por una pesada pileta de lavar cuando esperaba a su tía de 19 años que saliera de bañarse. Pese a que la trasladaron al hospital de niños, por las severas lesiones, perdió la vida. El accidente ocurrió anoche cerca de las 21 en una vivienda ubicada en el barrio El Salvador. Profundo dolor en el velatorio de la nena. Además, a 20 años del asesinato de José Luis Cabezas, la Municipalidad de San Miguel de Tucumán y la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina inauguraron un espacio dedicado a la memoria del fotógrafo de la revista Noticias. El homenaje se realizó en la Plaza de los Decididos de Tucumán. Cabe recordar que por el crimen no hay detenidos. Las inundaciones en la provincia de Santa Fe causaron varios inconvenientes. En las últimas horas, debido a que se cortaron algunas rutas y se produjeron desvíos de otras. De esta situación no están exentos los trenes, por lo menos los que unen Tucumán con Buenos Aires. Una vez más, cerca de 400 pasajeros debieron partir en micros. Hasta aquí la información. En cualquier momento, más noticias en Canal 8. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!